Saludan. Buen día, Omar, Jorge, ¿cómo están? Y cada vez es más difícil, ¿no?, poder llegar a fin de mes en virtud de que los precios de los alimentos continúan de manera no tan acelerada como venían, pero considerablemente aumentan mensualmente. Por ejemplo, si lo comparamos con el mes de agosto, un incremento del 2,9% en lo que es segundas marcas y el 3,1% en alimentos de primera marca. O sea que una familia de cuatro personas, para cubrir solamente alimentos, necesitó 34.500 pesos. Una suma bastante interesante que prácticamente hoy es imposible tener en el bolsillo. Si a esto hay que sumarle, por ejemplo, el alquiler, algo para comprar en el domicilio. Muy, muy difícil está la cosa. Sí, la canasta básica total que no incluye alquileres ni recreación, pero sí todo lo que es servicio, transporte, educación, salud, esa indumentaria, esa aumentó a 75.100. Esta que usted me dice, donde debería incluir alquileres, recreación, está por encima de los 100.000. Entonces, todos los meses, cuando hacemos los relevamientos, nosotros tendemos a mirar esto, cómo las familias van perdiendo posibilidades en virtud de los grandes aumentos que hay y cómo hay que mirar de manera profunda el tema del aumento de precios y relacionarlo con el tema del salario, del aumento salarial y también de la generación de trabajo, ¿no? Para garantizar una mejor calidad de vida. ¿Cómo hace la familia hoy San Juanina, Laura, para sobrevivir justamente? ¿Y va dejando cosas de lado, supuestamente? Sí, va dejando cosas de lado, ya está a tiempo, ¿no?, que viene pasando esto. Insisto, lo que preocupa es cómo los alimentos que están dejando de lado, los alimentos que realmente deberemos ingerir por una cuestión nutritiva. Y la gente se va ingeniando y va viendo cómo se va generando posibilidades con relación a ingresos a través de hacer proyectos familiares, en donde, bueno, se vende comida, se trabaja de alguna forma artesanal, las mujeres buscan tener posibilidades en alguna casa limpiando, cuidando el chico, o sea, todo eso, o realizando algún tipo de venta, porque un solo ingreso ya hace rato que dejó de ser suficiente para poder cubrir las necesidades básicas. Laura, justamente eso iba a consultarle, usted que está con gente allí que integra la Asociación Amas de Casa, que generalmente, no sé cuánto está aproximadamente el sueldo de una ama de casa hoy en la actualidad. A ver, los sueldos de las trabajadoras de casas particulares. Claro, porque las amas de casa en sí no cobran, deberían, deberían cobrar por su tarea doméstica dentro del hogar, pero no se cobra. Las mujeres de casas particulares han logrado grandes reivindicaciones con relación al tema de los salarios, pero bueno, termina siendo muy poco lo que cobran, y es dependiendo de la cantidad de horas que trabajen y el tiempo que se las empleen. Claro, yo le hago la pregunta a propósito, ¿no? Esto de cuánto es lo que está más o menos ganando, porque, y usted me hacía la aclaración, las empleadas de casas particulares y las amas de casa, que son las que no tienen un trabajo, y que generalmente reciben algún plan, ¿cuál es el plan más elevado que se les puede aportar desde el Estado a una ama de casa que no tiene trabajo? A ver, los programas sociales que están enfocados en el tema del trabajo están en la mitad del salario mínimo vital inmóvil. Hoy, casi 16.000 pesos. Ese tipo de programa tiende a, o debería atender, a que se genere trabajo productivo o trabajo comunitario, y que también permita un ingreso extra, que es lo que se necesita. Hay otros programas de capacitación que no están llegando todavía a la provincia, que nosotros creemos que deben llegar porque son los que van a permitir hacer eso, ¿no? En la práctica, capacitar a las, no solamente las mujeres, sino a los jóvenes y a todo el que necesite para poder realizar actividades que les permitan generar ingresos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre, creemos que vamos a empezar con algunos de estos cursos donde nos vamos a enfocar principalmente en lo que es gastronomía. Primero porque es lo que más se vende, ¿no? Es lo que más sale la comida. Y además porque los diferimientos mineros que están empezando nuevamente a tomar fuerza ocupan para esta tarea mucha gente. Claro, claro. Por eso era un poco como para graficarlo la realidad, ¿no?, de cada una de las personas porque usted me dice 16.000 pesos cuando comenzó la nota diciendo que lo mínimo que necesite una persona son 34.000 y después la canasta básica total 60. O sea, está muy, muy lejos de poder alcanzar eso, ¿no? 75. 75, claro. Mucho maldémico. Sí, totalmente de acuerdo. Igual que el tema de la sumación universal por hijo. Entonces, entendemos que esto es un derecho, un derecho particularmente para los niños, ¿sí? Entonces, cuando se habla de que una familia vive con una asignación, es mentira. Una asignación de bolsillos son 3.000 pesos. O sea, imagínense, ni teniendo cinco hijos como es el máximo, se puede llegar a cubrir la mitad de lo que es alimento. Totalmente. Y bueno, y lo que es educación y salud para esos niños, que es fundamentalmente lo que cubre esta tarjeta, o sea, este programa que es de la asignación. Sí. Laura, retomando el tema de la canasta de comestible, ¿cuál es el producto donde se ha notado más el aumento? Bueno, en este mes en particular, en la hierba, sí, casi un 8%, azúcar, un poco más del 5%, leche líquida, algo del 4 y pico también, las 2, el 3,33% y la carne molida, casi un 5%. Claro, el tema es que justamente muchas familias, y hay que reconocerlo, que no cenan, sino que toman mate. Y si te aumenta la hierba y te aumenta el azúcar, también te está cortando la posibilidad de alimentarte más o menos. Totalmente. Sí, 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 sí. Nosotros contamos, como algo que nos está pasando últimamente, como los hijos de las personas con trabajos registrados están acudiendo a los merenderes a buscar la leche. Claro. Y esto se debe a que no alcanza. Y muchos de los chicos que van a buscar la leche en la tarde, que generalmente es cuando se distribuye, es la cena. Es la merienda y la cena. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y ahora seguramente, no ahora porque estamos prácticamente a fin de año, pero el año que viene, cuando empiece la actividad escolar, seguramente la cantidad de alumnos en los colegios privados va a disminuir bastante, teniendo en cuenta que hay escuelas que trabajan de jornada completa y se les brinda justamente esos beneficios, lo que es el desayuno, el almuerzo y la merienda. Sí, primero porque no va a alcanzar para cubrir la cuota de la escuela privada, como ya ha pasado, ¿no?, este año. Y además, por eso que usted menciona, también puede que haya más demanda en la escuela pública. ¿Están trabajando para la feria, Laura? Sí, nos fue muy bien en la feria pasada. Gracias a ustedes por cubrirla. Se vendió mucho. Y las personas están entendiendo, ¿no?, este mensaje que queremos dar de la producción de los artesanos, en donde se puede comprar un producto de muy buena calidad, a muy buen precio, entonces, en donde todos ganan. Y pensamos que ahora el 15, que es la feria del Día de las Madres, también se va a vender bien, en donde además de la venta, vamos a ofrecer show, sorteos y cosas interesantes para las mamás que puedan asistir. Bueno, la última, Laura, para dejarla ya que siga con su actividad. ¿Qué consejo le damos a las amas de casa para poder llegar a fin de mes? ¿Caminamos? ¿Buscamos precios? ¿Le pedimos algún milagro a alguien? Pero el problema está que en virtud de los aumentos, cada vez tenemos menos tiempo, porque nos tenemos que ocupar en ver cómo se generan ingresos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como asociación estamos utilizando como estrategia? Utilizar mucho las verduras de estación para poder hacer comida, ¿no? Porque hay veces que esas comidas son mucho más elaboradas, por ejemplo ahora, que hay acelga en buen precio. En nuestros comedores se hacen canelones, tartas de acelga, con agregados de queso, de huevos. Entonces, se está nutriendo bien, se le está nutriendo bien y además se le está dando carbohidratos, que es lo que lo llena, porque a la vez eso lleva también harina y estamos ahorrando. Aunque el trabajo de las compañeras es tremendo, porque imagínense hacer porciones para entre 100 y 200 personas que son las que asisten a los distintos comedores. Pero, bueno, es una buena alternativa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Laura, por el contacto. Siempre tan amable para brindarnos. No siempre son buenas noticias, que generalmente son malas y que tienen que ver con la canasta y que no te alcance, no llegas a fin de mes. Gracias, Laura. Pero gracias a ustedes, que pasen buenas noticias. Hasta luego, Laura, gracias. Ahí está, ¿no? Bueno, creo que quiera aclarar la cuestión acá, ¿no? Hay que ver la forma de cómo generar trabajo, que la gente tenga trabajo. Lo demás.